¿Cuánto tiempo tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años, siete, por ahí un año más. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Siete. ¿Pero con descansos? Llevo lo primero que entraban a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que desde por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, ¿no te lo conté yo a ti? No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿No es? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. O, tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, va mañana a inaugurarlo. Claro. ¿Sabes cómo estaban las paelleras mojosas, perdidas? Mojosas, dice Ricitas. Mira, esto no se puede fregar sin en la pileta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las echa en el agua. Y con el asada del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las echa. ¿Con el qué? Con el asal que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la sal? Con la sal. El asal en los naranjos. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y consumí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo que no sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mira, ja, 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 ja! ¡Y yo con el pañado, con el pañado y con la pañilla! ¡No vea! ¡A Sevilla! Y me, y al último, que cuando ya salió la viven de reglas, ¡Estamos llorando dos povos! ¡Ay, je, 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 je! ¡Me, me cobró el tío la pañina! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Ay, je, 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 je! Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi abuela, al agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paredes graves, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ya aborrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya te, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.